31 de la tarde, estamos listos para empezar este recorrido de noticias de la comunidad. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, cargados de información y empezamos inmediatamente a emitirla. Cuando son las 1 y 51 de la tarde, les contamos efectivamente que según el INAMIDRO, ante esta noche se van a registrar lluvias en ciertos sectores de Guayaquil. Esto Luis, mientras que en la mañana de este jueves el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a lanzarnos con Alex Vargas, el está haciendo seguimiento con los entendidos y nos da a conocer el pronóstico del clima. Adelante compañero. Gracias, buenas tardes. Pronóstico por localidades del litoral según el INAMIDRO. Al menos una intensa tarde con sol fuerte para los ciudadanos acá en el puerto principal. En horas de la noche menciona el INAMIDRO que habrá lluvias desde luego y tomar el debido cuidado. Al menos en lo que respecta a la temperatura máxima según el INAMIDRO es de 31 grados centígrados. Y así mismo la temperatura mínima de 24 grados centígrados al menos el día de hoy. Recordando que se presentarán lluvias en horas de la noche. Y para el día de mañana según el INAMIDRO habrá en horas de la mañana y tardes cielos nublado de la noche. Recordar también que en Santa Rosa, Salinas, Manta, Quevedo, Domingo, Esmeraldas habrán en ciertas ciudades lluvias. Y así mismo esto acompañado de tormentas eléctricas como el que más está pronosticado que es en horas de la noche. Que tendrá una temperatura máxima de 31 grados centígrados y 23 grados centígrados en la ciudad de Quevedo de la provincia de Los Ríos. Y así mismo en Santo Domingo, según mencionan, también se presentarán tormentas eléctricas en horas de la noche. Así que tomar las debidas precauciones. Reiteramos, acá en el puerto principal, lluvias en horas de la noche se va a presentar. Y desde luego, en lo que respecta a muchas localidades como San Borondón, como también en Durán, lluvias. Y para ellos hay que tomar las debidas precauciones. Revise su vehículo, los neumáticos, la parte mecánica. Y por qué no también mencionar las plumas en su parabrisa. Y desde luego, no pasar por alto su paraguas. Y desde luego, el encauchado para evitar contratiempos en vista de lo que pronostica el Inami en todo el litoral ecuatoriano. Compañeros. Gracias, Alex. A esas recomendaciones agregaría las llantas que no estén lisas. Se convierten en un gran peligro normalmente, pero que en época de lluvia aún más lisa. Y por cierto, el evitar botar basura a la calle. Y vamos comiendo unas palomitas de maíz, terminamos el producto y dejamos ahí la funda. Como desperdicio, deambulando, hasta que cuando después de la primera lluvia, termina en la alcantarilla para hacer taponamiento. Muy conscientes de esto, señores, porque los últimos reportes de Urbaceo denotan que la cantidad de basura que se ha sacado de las alcantarillas... ...ha sobrepasado toda expectativa para la temporada. Son las 1 y 54 de la tarde. Y en varios sectores del Cantón Durán se registran también afectaciones por las intensas lluvias. Incluso alumnos que reciben clases en una escuela fiscal se sienten perjudicados porque la unidad educativa está inundada. Ante las continuas lluvias, algunos barrios del Cantón Durán siguen inundados y el agua no baja. Esto tiene encerrada a muchas familias por estar anegadas sin poder salir. La cooperativa Los Ficus, por un futuro mejor, la 5 de junio y otras más. Ni el recolector de basura ingresa porque las calles están llenas de agua y otras con barro. A todos nos afecta porque eso se llena y se llena más acá afuera, todo esto, pues. Así como estamos en la parte de allá que estamos llenos, todo esto. Todo es difícil. La misma gente al ver que no entran los buses deben caminar varios tramos con los zapatos al hombro. Todos los días la misma rutina, salir así en zapatillas y los zapatos cambiarnos afuera. Y eso que más allá hay partes más ondas de agua. También en muchas etapas del recreo la misma situación. La ciudadanía afirma que es de gran malestar. Parer a comprar el pan, al mercado, esperar al expreso, incluso hasta el cuidado de la mascota. ¿Quién más ve la manera de no sentirse afectado? Todas las calles del recreo están igualitos, no hay nada. Y ahí se daña la suspensión de los carros. Todo durante lleno de agua. Esperemos que calme el agua y comience a descender porque esto estamos mal así. De su parte, personal de EMAPAD, conjuntamente con técnicos del GAT municipal, trabajan para atender sectores donde no hay infraestructura de alcantarillado por aguas lluvias. Ese es el comunicado que han presentado. En esto, moradores y padres de familia de la escuela Jaime Hurtado piden ser considerados. Por años tienen que aguantar inundaciones. Los niños reciben clases en una entidad llena de agua. Ni el baño pueden usar. Por eso algunas madres prefieren llevarse a sus niños. Ya los retiraron, había padres de familia que tenían que traer a los niños en los hombros para poderlos ingresar. Los baños están que no sirven. Pasan los días y saber que el invierno continúa y el agua de lluvia sigue inundando. No les queda otra que poner buena cara al mal tiempo. Y ante el colapso del patio de una vivienda en la Ciudadela del Paraíso, por las intensas lluvias, la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio asegura que se construirá un muro de gaviones de forma provisional en medio de los dos solares. Vanessa Robles está en el lugar con la información. Hola, Vanessa. Amigos, buenas tardes. Estamos en la Ciudadela del Paraíso, al norte de Guayaquil. A mis espaldas, lo que era el patio de este domicilio de tres plantas que colapsó la noche de lunes luego de este fuerte aguacero que se registró en el puerto principal. Como ustedes pueden visualizar, de parte trasera de esta casa se vino abajo, producto de las precipitaciones. Y acá la angustia radica no solo en la propietaria de este domicilio que asegura que está hasta desnivelada la casa, sino en los vecinos. Me acompaña doña Miriam. Usted es dueña de la casa contigua. Y me dice que en ese momento escuchó como si fuera un estruendo, un terremoto, un ruido muy fuerte. Sí, la verdad, pensábamos que era un terremoto y salimos prácticamente corriendo pensando que iba a ir para peor. Pero después vimos alrededor, no vimos nada y comenzamos a ver y cuando ya salimos pues ya esto se había caído. En 2019 ocurrió otro deslizamiento de tierra similar. Exactamente. Y se hizo la denuncia pues con el municipio. Tenemos los documentos. Acá la preocupación, ¿cuál es? Que la casa se venga. Y precisamente hace pocos minutos nosotros también estuvimos conversando con Alan Hacay, director de gestión de riesgos del municipio, y nos detallaba que se prevé realizar un muro de gaviones. Esto como una estrategia provisional. Primero para precautelar la vida de quienes residen acá y de manera para contener lo que podría ocurrir a raíz de las lluvias que todavía faltan, producto del invierno en Guayaquil. Pero escuchemos lo que dijo al respecto. Estamos motivando un trabajo emergente de mitigación. Debe entenderse que esto es temporal. Un muro de gaviones es empegrar un poco la loma, ¿no verdad? Para evitar que el agua que cae debido al invierno siga socavando el terreno. Los gastos son totalmente privados. En el caso del muro definitivo. Se prevé que estos trabajos se realicen rápido. Un par de semanas es lo que ha ofrecido la autoridad para en cuanto a este muro de gaviones como estrategia provisional. Pero lo que quiere la gente acá es una solución definitiva. Sobre todo porque sus vidas están en juego. Detallen sus bienes. Y también la paz de toda una comunidad en este punto al norte de Guayaquil. Es la actualización, amigos. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Y gracias por la información. Seguimos efectivamente con más noticias. Son la 1 y 59 de la tarde. Les contamos a esta hora que el INOCAR y la Secretaría de Gestión de Riesgos informan a los ciudadanos que el oleaje continuará. Por ello, pues, se solicita a los bañistas tomar las debidas precauciones si ingresan al mar. Y eso sobre todo porque, como ya los colegios están de vacaciones, muchas personas han decidido quedarse esta semana, el resto de la semana en la playa. Hasta hoy, 41 playas de Esmeraldas, Manaví, Guaya, Santa Elena, El Oro y Galápagos permanecen con bandera amarilla. Recordemos que las capitanías de Puerto pueden cambiar el color de la bandera conforme a la identificación del incremento de la amenaza en territorio. Es una pena, Liz, después de un temporal tan increíble que vivimos algunos, al menos yo, en playas. Qué hermoso temporal jamás en mis 46 años de vida había experimentado la temperatura de playas como la experimenté en este feriado. Fantástico, pero fantástico. Y la gente, con una colaboración hermosa, maravilloso. Playas es el destino. Playas es el destino, señores. Y ahora vamos a cambiar de tema, Luis. Vamos a un tema de seguimiento. Los delincuentes que robaron en una joyería ubicada en un hotel del norte de Guayaquil se demoraron dos minutos para llevarse toda la mercadería que está valorada en 600 mil dólares. Según la policía, durante tres meses esta banda habría planificado este atraco donde actuaron 15 sujetos perfectamente coordinados. Así es. Se investiga ahora si existiría complicidad con algunos custodios. El suceso es un cinematográfico asalto. Así ha sido considerado. De la joyería se llevaron cerca de 600 mil dólares en prendas de oro, perlas y brillantes. Además se llevaron relojes de diferentes marcas. Chicas, nos robaron. Entraron, entraron armados. La Policía Nacional investiga el caso y teoriza sobre la planificación que los delincuentes tuvieron para ejecutar su modus operandi, mismo que pudo haber iniciado hace tres meses con el robo de un carro rojo que está flaqueado. Prácticamente ha sido un robo de película. El viernes robaron este camión y secuestraron al conductor. A las 10 y 50 de la mañana del sábado, el vehículo pesado fue llevado a la ciudad de la Kennedy Norte. Le colocaron tres artefactos explosivos y lo incendiaron en las calles. Nadine Isaías y segundo pasaje a dos cuadras de lujoso hotel. Esto como modo distractor. Se escucharon tres explosiones. Quienes cometieron el atentado escaparon en el carro rojo que fue robado en noviembre del año pasado. Por el incendio del camión al lugar llegaron agentes policiales y levantaron indicios. Mientras aquí fueron distraídos los uniformados, la banda delictiva ejecutó el asalto del año. A las 11 y 10 de la mañana llegaron los ladrones, disfrazados como policías y músicos. Fingieron que iban a tocar en un evento. De los cobertores no sacaron guitarras, sacaron fusiles y amedrentaron a los guardias y empleados de la galería ubicada en la avenida Francisco de Orellana. Estuvieron dos minutos en la joyería y se llevaron todo. Seis entraron al hotel y cinco se quedaron afuera en cinco motocicletas. Luego del sorprendente suceso, escaparon hacia el sur de Guayaquil. El carro rojo lo abandonaron en la isla Trinitaria y al propietario del camión lo dejaron libre a la altura de la entrada de la ocho. Por la forma del atraco, policías e inteligencia han explotado cámaras de seguridad de lujoso hotel y cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Además, los guardias que estuvieron laburando en este turno fueron interrogados para determinar si habría complicidad antes y durante el evento violento. Se han ejecutado allanamientos y operativos paralelos para dar con el paradero de la banda. Por el momento no hay detenidos. De película, así lo califican conocidos criminólogos que hacen estudios permanentes al actor delictivo. De lo que hemos visto en series. Sí, muy bien planificado, muy bien pensado. La policía hizo tres meses de planificación para poder articular este robo. Ya estamos en ese nivel, señores. Y ahora las cosas vendrán. Y no en vano, Luis, lo que le vamos a contar al volver es alarmante. Guayaquil pasó del puesto 50 al 24 en el ranking de ciudades más violentas del mundo. La verdad es que yo por primera vez en mi vida escuché a esta agencia que ha hecho este análisis. Yo vivo mi realidad y en base a eso proyecto y visualizo el tema, ¿no? Creo que para nadie es desconocido que sí, estamos en una situación muy violenta. Podría clasificarnos en una lista negra para que al mismo tiempo esto redunde en detrimento del turismo, de lo que necesitamos para reactivarnos. Me parece una exageración. Sin embargo, es un dato, una estadística que hay que tomar en cuenta. Ya lo vamos a analizar. Y además, también le contaremos, dos policías fueron asesinados en el Guasmo. Además, otros dos agentes fueron golpeados y saltados en Montesinaí. Auto que veinte y no avance acerca de esto. Seguimos a las dos y ocho de la tarde para contarles que dos policías que eran hermanos fueron asesinados en el Guasmo. Sujetos le han propinado más de 15 disparos. Además, otros dos agentes fueron golpeados y asaltados cuando realizaban un operativo de control en Montesinaí. Treinta sujetos, la mayoría de menores de edad, sometieron a los uniformados. Vamos a contactarnos con Paul Tutibé en el escenario de seguimiento y nos da detalles. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Sí, los dos sucesos llaman la atención porque ocurrieron en los dos distritos más violentos de acá, de Guayaquil. Estamos hablando en el Guasmo Sur. Específicamente, ahí asesinaron a dos policías que eran hermanos. Mientras que en el sector de la Nueva Prosperina, dos policías vestidos, con sus uniformes obviamente, fueron asaltados por treinta sujetos. La mayoría de estos individuos eran menores de edad. Incluso, habían niños de trece años, según lo que ha indicado el jefe de la zona ocho. Veamos la siguiente nota. En la cooperativa Proletarios con Tierra del Guasmo Sur, dos policías que eran hermanos, fueron asesinados cuando circulaban en un vehículo azul. Durante el ataque, terminaron estrellándose con la acera. Próximamente a las dos y treinta de la madrugada, donde dos miembros policiales lamentablemente fallecen luego de un ataque de personas que están siendo al momento verificadas para la ubicación y la localización de los mismos. Los policías asesinados estaban vestidos de civil. Fueron identificados como Luis Ladis de Laos Zambrano Carrera, de 41 años de edad, no registraba antecedentes penales, servidor policial en servicio activo en el grado de sargento segundo, laboraba en el distrito Milagro y se encontraba con 22 días de licencia, ya que había solicitado el cese de funciones. Y Augusto Ladislao Zambrano Carrera, de 42 años de edad, no registraba antecedentes penales, servidor policial en servicio activo en el grado de sargento segundo, pertenecía a algo de la zona ocho, se encontraba con descanso operacional Franco. Posterior del evento, acudieron al lugar las unidades de investigación a verificar y hacer el levantamiento de los mismos, recogiendo varios indicios balísticos. Por otro lado, en Montesina y Distrito, Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, dos policías que realizaban su ronda fueron sorprendidos por un grupo de antisociales, que cargaban armas cortas y fusiles. A los uniformados se los bajaron a la fuerza de la patrulla, y les robaron sus armas de dotación, radios de comunicación y teléfonos celulares. Varios individuos a bordo de vehículos y motocicletas interceptaron a una unidad realizada por 30 personas, según manifiestan, quienes los apuntaron directamente a los mismos policiales a la cabeza, y lamentablemente les despojaron de sus accesorios. Hablando de accesorios, estamos hablando de chalecos, de radio de comunicación, y les da armas de dotación. Según versión de los agentes que fueron agredidos, la mayoría de los delincuentes les gritaron y los amenazaron que se retiren del lugar porque la zona está tomada por ellos, que esto es una advertencia, caso contrario los matarían. Se presupone que es una banda la cual está operando en el sector por menores de edad, o niños de una edad promedio de 13 a 17 años de edad, los cuales están siendo inmersos o son partes de estas bandas delincuenciales. Por este suceso, grupos élites realizaron allanamientos para ubicar a los responsables del robo y ataque, en medio de la incursión detuvieron a uno de los asaltantes. La autoridad confiscó un fusil, un revólver y 18 municiones. Hay preocupación, incluso la policía ha dicho que van a redoblar los operativos en la Nueva Prosperina, lugar donde asaltaron a los dos policías. La mayoría de estos individuos menores de edad que ya han sido reclutados por organizaciones delictivas, la mayoría de estos menores andan con armas cortas y fusiles. Hasta aquí la información en Estudios. Hay más. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Paul, por la información que nos has dado. Vamos cuando son las 2 y 12 de la tarde con Luis Valarreso. Sí, Luis y amigos, para contarles lo que le habíamos anunciado. Guayaquil pasó del puesto 50 al 24 en el ranking de ciudades más violentas del mundo. A nivel de Sudamérica, solo 4 urbes brasileñas la superan y esto se debe al considerable incremento de la tasa de homicidios en el 2022. Por segundo año consecutivo, Guayaquil aparece en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Pero esta vez en el puesto número 24. Tras un ascenso vertiginoso, pues en el listado publicado en el 2022, aparecía mucho más abajo, en el puesto número 50. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, organismo que elaboró este reporte que fue difundido el lunes pasado, El puerto principal se ha acercado a las ciudades más peligrosas del mundo debido a la escalada de la tasa de violencia que experimenta. El año pasado, cita el informe, en Guayaquil hubo 1.537 asesinatos. Considerando que en la urbe porteña hay alrededor de 3.200.000 habitantes, la tasa de homicidios en el 2022 fue de 47,7 por cada 100.000 habitantes. A nivel de Sudamérica, solo cuatro ciudades brasileñas la superan. No queremos estar en ese top, queremos salir de este ranking y estoy seguro que lo vamos a hacer. Pero también otra clase de hechos violentos han proliferado, como los ataques armados o con explosivos, las extorsiones, los secuestros y hasta los robos perfectamente planificados, como el de este feriado a una joyería situada dentro de un hotel 5 estrellas al norte de la ciudad. Que se necesitan medidas urgentes, dice el teniente coronel Rodrigo Braganza, quien comandó el grupo de intervención y rescate de la policía. Caso contrario, el próximo año Guayaquil se situará entre los 10 primeros lugares. El experto en seguridad se hincapié en la necesidad de unir esfuerzos entre el gobierno local y el central para la lucha contra el crimen organizado. La única solución que hay en el tema de seguridad es el trabajo en equipo. Pero recalca que también hay que combatir la impunidad. No es justo que delincuentes que estaban jugando penas por delitos graves, asesinatos, narcotráficos, estén en libertad. Cabe mencionar que en el informe se afirma que los países que no han seguido políticas complacientes con los criminales han mejorado sus niveles de seguridad. Como en el caso de San Salvador, capital de la República del Salvador, que está fuera del ranking. Como efecto creen de las políticas de Nayib Bukele y de las reformas legales aprobadas en el Parlamento. Proceder las penas no creo que es la alternativa que tenemos nosotros los ecuatorianos, sino enfocarnos con las estructuras que nos dan apertura a todo lo que es la inseguridad en el país. Olima, una ciudad de México, encabeza el ranking. Fue la ciudad más violenta en el 2022 con una tasa de 182 homicidios por cada 100.000 habitantes. Amigos, es el momento de otra pausa. Ha tenido que mantener precaución. Este siniestro dejó a cuatro personas fallecidas. Vamos a contactarnos con Lisa Feo Zúñiga. Él se ha trasladado hasta ese punto del país y nos tiene la información. Adelante, compañeros. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado al punto exacto acá en Guapo, Santa Marta, a cinco minutos de Payatán, en la provincia de Chimborazo, en donde ocurrió el aluvión la madrugada de este martes. Y lo primero que vamos a ratificar es lo que están viendo en imágenes a esta hora. Es que ya se ha habilitado la vía luego de que finalizaron los trabajos de limpieza. Recordemos que esta es una arteria que conecta la costa con la sierra también. Y se usó maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para rehabilitar la vía que conecta también Guayaquil, Payatanga y Río Bamba. Ahora, también, para que lo vean en imágenes, lo más lamentable, sin duda, algunas fueron las víctimas que dejó este aluvión. La alerta se levantó cerca de las 6 y 43 de la mañana de ayer por las fuertes lluvias. La tierra cedió y cubrió la vía arrastrando una vivienda del sector y atrapando a un bus interprovincial y un camión. Conocemos ya que las 39 personas, los 39 pasajeros del bus y los dos ocupantes del camión lograron salir ilesos. Sin embargo, los ocupantes de la vivienda arrasada lamentablemente llevaron la peor parte. Cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas luego de quedar atrapadas entre el lodo y escombros. Todos pertenecen a una misma familia. Como pueden observar, así fue también como quedó la vivienda arrasada. Los rastros o lo poco que ha quedado de este inmueble. También hay algunos vecinos, moradores del lugar que intentan aún remover escombros, tratar de rescatar algo de lo que ha podido dejar, que realmente es casi nada. Es lo que se puede observar a esta hora, solo quedan unos pocos escombros. Cueca Andonal de Río Bamba se ha activado también para atender esta emergencia. Finalmente, indicarles que aunque la vía está habilitada, hay varios tramos que muestran grandes afectaciones por otros deslizamientos y precipitaciones que han ocurrido. Y por eso se ha pedido tener precaución, mantener precauciones a los conductores, mantener cuidado en las vías. Las precipitaciones continúan. La carretera, pese a que está habilitada, aún mantiene ciertos peligros. Así que a tener cuidado al momento de conducir. Es la información a esta hora. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, y gracias por la información. Vamos con otros temas. Luis, el Registro Civil informa que todos los comprobantes de pago de los servicios de sedulación o pasaportes que se realizaron a partir del 1 de enero hasta el 4 de julio del presente año serán válidos hasta el 31 de diciembre del 2023. Esta extensión de vigencia de los comprobantes de pago permite que los usuarios planifiquen y accedan a los servicios que se entreguen mediante el agendamiento virtual. Y los hospitales del IES trabajaron en sus áreas de emergencia para atender a los afiliados que por diferentes dolences acudieron en este feriado de carnaval. El director provincial del IES, Guayas, supervisó la atención durante estos días de descanso en las diferentes casas de salud. No se reportó alguna irregularidad. Vamos a cambiar de tema. A las 2.24 de la tarde los ciudadanos que permanecieron aquí en Guayaquil aprovecharon hasta las últimas horas del feriado para jugar carnaval. Luis, entre familiares y amigos. Shows musicales, desfiles y también exhibición de monigotes gigantes fue parte de la agenda de actividades durante estos días de azueto. Que este es el festejo de quienes no contaron con presupuesto para viajar. Eso nos dice la familia Freire. Entre risas, globos y espuma carnavalera aprovecharon hasta los últimos minutos del feriado. Que si es entre familia, es mucho mejor. Para que los bebés se diviertan poniéndole la piscina a ellos. Está peligroso, más tranquilo. Están muy llenas las playas también. Y en el suburbio el baile no faltó entre las hermanas Yangari. Ellas optaron por no dejar su casa sola y prefirieron instalar la piscina al pie del domicilio. La fula aquí en el suburbio City. Así es la gente aquí, alegre. Celebrando en familia, todos aquí chéverísimos. Que no hay edad para esta. Una de las tradiciones carnavaleras que se niega a morir en el puerto principal detallan los locales. Y así lo captó nuestra cámara a lo largo y ancho de la ciudad. Cada callejón, portal y cerramiento tenía al menos una piscina. Me encanta esta emoción, es bello. Otro de los lugares preferidos fueron las piscinas y lagunas artificiales gratuitas. Ni la intensa lluvia ni el clima húmedo impidió que decenas de asistentes acudan a estas instalaciones que estuvieron abiertas durante los cuatro días de descanso. En la laguna artificial de Saus de Seis, por ejemplo, los visitantes coparon el espacio. Último día del carnaval, sacando, paseando al bello a la familia. Si hemos venido algunas veces, ¿para qué? Sí, todo bonito, todo tranquilo. Entonces la Cruz Roja nos cuidaron. Lo mismo ocurrió en la piscina de olas del batallón del suburbio. Estaba disfrutando el último día de carnaval, ya que no se puede salir a las playas porque no hay plata. Unos tomándose fotos, otros comiendo en familia, en medio de espuma, anilina y globos con agua. Esa fue la distracción dentro de la urbe. Estaba disfrutando por aquí, todo chévere, todo bonito. Estaba acá en este fin de semana y ya culminando ya los carnavales. En el centro de la ciudad también hubo desfiles de carrozas, bailarines, música tropical, monigotes gigantes y shows artísticos como parte de la agenda. Así fueron los festejos de quienes aprovecharon estos días para tomar fuerzas y continuar con sus responsabilidades habituales. Independientemente de la antipatía o simpatía que en algún momento de mi carrera generó el hecho de que yo era un acérrimo apoyador de las piscinas. Este año se volvió a colocar la piscina, pero con un aditamento positivo. Ya no fueron en las calles, hicieron lo posible por ubicarlos en los portales. Lo cual hicieron más llevadero en la fiesta del carnaval que en Guayaquil, aquí no reportó ninguna situación riesgosa. Y bueno, les habíamos comentado, ¿no? Las redes sociales sirven para promocionar el turismo y eso lo demuestran dos jóvenes argentinos que han llegado a nuestro país en una combi del año 84, Luis. Hoy están en Cuenca y documentan toda su experiencia en redes sociales. Conózcalos. Decime que llegaste a Ecuador sin decirme que llegaste a Ecuador. Desde Buenos Aires, Argentina, en una combi año 84, Hernán y Flavia han recorrido ocho países desde el año 2019 y hoy están en Ecuador. Hasta ahora hicimos Machala, hicimos Catamayo, hicimos Loja, hicimos Aragure, hicimos Cuenca y Vilcabamba. Esta pareja, que está por cumplir 10 años de relación, no dudó en mostrarnos a la combi, que durante año y medio adecuaron como una casa para dar inicio a su proyecto Darle la Vuelta. Nosotros generalmente hacemos esto cuando dormimos. Acaban las almohadas. La idea era salir a viajar, a recorrer, conocer de punta a punta el continente, de Ushuaia, Alaska, decíamos, y se convirtió en un estilo de vida. Un estilo de vida que comparten a través de sus redes sociales, además de las aventuras que tienen en cada país que visitan. Dijeron que si venís a Ecuador tienes que comer un cebollado. ¡Mmm! ¡Qué rico con el cilantro! Argentinos prueban el boloni tigrillo ecuatoriano. Siempre la gente nos dice, conocí el lugar por ustedes, porque tal vez se nombra mucho Islas Galápagos, pero por ejemplo Cuenca, también es turístico, pero no sé, Vilcabamba es hermoso, tiene un montón de lugares re lindos que queremos hacerlos conocer. Para sustentarse económicamente en sus viajes, venden artesanías y han trabajado en otro tipo de actividades. En la pandemia yo trabajé de community manager, hacemos contenido para la gente, para empresas y demás, y también de a poquito YouTube nos va generando algo que nos ayuda. Así Hernán, Flavia y su amada perrita Margui seguirán recorriendo nuestro maravilloso país de los cuatro mundos. ¡Esa! ¡Llegamos!